Omar, buenas noches. Y efectivamente está haciendo frío porque vemos a la gente abrigada con gorros, con bufandas, con pañuelos, con también guantes. Esta es una situación que se ha presentado justo en estos momentos en donde la gente ya tuvo su recaudo teniendo en cuenta que bajó notablemente la temperatura. Hay un banco de niebla que en estos momentos se lo ve reflejado en los edificios altos donde no hay buena visibilidad, donde por ejemplo en las zonas altas como Mariano Moreno, Alto Padilla, también hay que circular con precaución debido a que hay neblina en estos momentos en los alrededores de San Salvador de Cucuy. Vamos a acercarnos a ver a la gente que viene abrigada. Mirá vos, para darte el panorama, Omar, vamos a tratar de hablar con la gente mientras el padre Alfaro está en plena misa en la iglesia catedral. Vemos que tienen frío, buenas noches, ¿cómo les va? ¿De dónde vienen ustedes? De Buenos Aires, gracias a ti. ¿Están en estos momentos paseando por San Salvador? Paseando, sí, de paseo. Bueno, ¿hace frío? La vemos bien abrigada. Sí, pero no demasiado, está más que nada la humedad molesta un poquito, pero bien, bien, se tolera. Bien, se soporta, digamos. Sí, sí, se tolera. Bueno, y con respecto al viaje que están haciendo, ¿cómo lo están? Hermoso, hermoso. ¿Por dónde fueron ya? Mañana vamos a, hoy llegamos acá, así que mañana vamos a la quebrada de Humahuaca y tenemos mucha expectativa por verlos. Bueno, ahora de lo que conocieron, ¿qué les llamó la atención de la ciudad? Muy linda la ciudad, estuvimos recorriendo el centro comercial, entramos a la catedral también. ¿Conocieron parte de la historia? Fuimos al salón de la bandera, hermoso, la verdad que no, no, desconocíamos totalmente eso. Así que muy lindos, muy lindos. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Sabemos entonces a estas señoras turistas que vienen con un contingente rumbo a la quebrada, seguramente, que va a ser el escenario. Por cierto, Omar, se habló acerca de lo que va a ser esta temporada turística invernal con los precios y todo lo que va a ser el servicio que se va a ofrecer a quienes vengan a visitarnos. En estos momentos ya está lloviznando, desde el contacto que hicimos, Omar, a esta hora ya está lloviznando, así que traer agua impermeable para la próxima jornada, es decir, para mañana se espera una máxima de 12 grados, el cielo va a estar cubierto y se va a anunciar también una mínima de 4 grados. Así que a no descuidarse con este tema del abrigo, sobre todo con los niños que van a salir temprano al colegio. Recordemos que mañana las clases son normales, se cumplió el paro ahí de 24 horas. ¿Cómo está el tránsito, Jorge, en estos momentos? Bastante bien, bastante bien, Omar. Está ágil, teniendo en cuenta de que es un horario donde la gente ya retorna a sus hogares. Hay que decir que está bastante normal la circulación, sobre todo en los alrededores de la plaza, como así también en las avenidas lindantes y principalmente la descongestión se ve en la avenida Urquiza, donde habitualmente pasan por allí las líneas de colectivo. Bien, Jorge, muchísimas gracias por todo el informe. Hasta luego de mañana, abrigarse, Omar. Por supuesto, abrigarse también con una bufandita. Hay que salir para cuidar la voz, para cuidar la garganta también en estos días de frío.